No te olvides, pero ahora te vuelvo a mi me tienes Con más fuerza y más feliz que antes Si te miro ya no se vi quién eres Para siempre tu amor ya no olvides Pensadme que no te podía dejar de quitar Pensadme que no te olvides, pero no te olvides